Vamos a Zacatepec, donde vecinos de la colonia Chivería se manifestaron ayer, llevaban sus pancartas, quince días sin agua, a ver señor presidente, viva usted quince días sin agua, estaban molestos, inconformes, enojados, exigían el suministro del vital líquido, el presidente municipal los atendió, ahí estuvo José Luis Maya Torres y él le explicó, bueno, lo que dijo es bastante preocupante, bastante preocupante, dijo que se hundió una bomba ahí en el pozo de la colonia Chiverías y no ha sido localizada, a caray, dijo también que se acordó suministrar agua por medio de pipas, eso les ofreció a los inconformes, en tanto, pues localizan la bomba y además se rehabilita o se sustituye el equipo y ademe del pozo, o sea, si está grave la cosa, a ver, regrésale a la imagen del pozo, mire, este es el pozo, ese cable, suponemos el de la bomba, pero la bomba dicen que está perdida, se hundió, se fue, quién sabe, se la robaron, no se sabe, no se especificó, nomás se dijo que está perdida, que se hundió, luego dice que se debe rehabilitar o sustituir el equipo, bueno, la bomba suponemos, y los cables, y el ademe también, el ademe es ese fierro que rodea, este, este fierro que rodea al pozo, pues para que no se caiga la tierra, no se tape, ese es el ademe, también se debe sustituir, imagínese, si va a resultar costoso todo este asunto, así lo explicó el alcalde, y también ofreció, además de enviar pipas de agua, que pues que no paguen, no paguen el servicio del de este mes, porque pues, pues no hay, no hay agua, pues no tienen por qué pagar, son ochenta pesos lo que pagan los usuarios, creo que tenemos la entrevista, ¿verdad? Vean lo que dijo el propio alcalde sobre esta situación, que están padeciendo en la colonia Chiverías. Sí, mira, este, hoy vino una, un grupo de, de, este, vecinos de la colonia Chiverías, en donde, pues hemos tenido problemas, como en todas las colonias, con el abastecimiento de, de agua potable, y hoy, este, pues ha sido más crítico, ¿no?, crítico en la colonia Chiverías, en donde estamos tratando de hacer un estudio con respecto al pozo que, que abastece el agua ahí en esta colonia, y que hoy tenemos la problemática muy grave, en donde las bombas no son funcionales, estamos ya, este, trabajando para, para buscar un equipo nuevo, para buscar un equipo funcional, sin embargo, pues esta situación, este, acarrea, que los vecinos se queden sin la distribución del mismo. Hoy ya fueron informados que estamos trabajando, que estamos haciendo el estudio, este, previo, que estamos haciendo el proyecto para poder, este, abastecerles del servicio. Hemos hecho el compromiso de abastecerles con pipas de agua, en donde vamos a estar, este, entregándoles, mientras no podamos nosotros distribuirlo a través de las redes que tienen ahí en la misma colonia. Entonces, pues obviamente, yo siempre le he apostado al diálogo, le he apostado a que hablemos, este, de frente, estamos aquí presentes para escuchar las inquietudes, pero sobre todo para buscar soluciones entre todos. Ya escuchó lo que dijo el presidente municipal sobre este caso, y también lo escuchó de hablar del problema que hay con el agua potable en todo el municipio. Tenemos problemas graves, dijo, por falta de mantenimiento, que por años no se había dado a las bombas ni a los pozos. Por esta razón, dijo, se han agorizado los problemas de suministro de agua. A esto se suma la deuda millonaria con la Comisión Federal de Electricidad de 5 millones de pesos, y a esto se suma también, dijo que no pagan el agua, no pagan el servicio las personas, solamente el 40% paga su servicio de agua. Dijo que hay un rezago de deudores de un 60%, es decir, 60% no paga, solamente el 40% paga su agua, lo que está llevando a Zacatepec a esta situación verdaderamente preocupante. Por lo pronto, ¿y dónde quedó la bomba? Están buscando esta bomba de agua perdida, quién sabe dónde, ahí, ahí no sabemos, en la inmensidad. Habrá que meter una videocámara, habrá, ya llevan 15 días, dicen que la están, han estado buscando desde hace tiempo, y eso obligó a suspender el servicio. Agua si hay, lo que no hay es una bomba que pueda extraerla y distribuirla a los colonos de chiverías. Tema interesante y preocupante este, vamos a darle seguimiento.